42. 42 personas con fines de extradición por narcotráfico han sido capturadas en 2021. La fuerte lucha contra el narcotráfico es uno de los ejes principales del Ministerio de Gobernación, dirigido por el ministro Hendry Reyes, en coordinación con el quinto viceministerio. Con un despliegue estratégico, elementos de la SGAIA de Policía Nacional Civil ejecutan el Plan Diamante 6 para la identificación y desarticulación de estructuras locales y transnacionales dedicadas al narcotráfico y demás delitos conexos. Estos logros reflejan el fortalecimiento institucional durante el gobierno del presidente Alejandro Chamatey, con una cifra récord en capturas de personas con fines de extradición por narcotráfico, Ministerio de Gobernación, por una Guatemala libre de drogas.